hola amigos qué tal bienvenidos una vez más al canal para los que no me conocen yo soy leo y para los que me conocen soy leo ok así que vamos a ver bueno ustedes ya sabrán que lo que vamos a hacer hoy hoy vamos a ver cómo hice esta foto primero antes de crear algún alguna fotografía sea para su portfolio o para algún cliente lo más importante es previsualizar o sea qué es lo que vamos a hacer tenemos el producto tenemos un sujeto o una persona un producto lo que sea lo que queramos fotografiar pero nos hace falta una idea nos hace falta saber qué es lo que vamos a crear cómo lo vamos a crear y evaluar qué tipo de producto es ok entonces qué es lo que tenemos por ejemplo si nos vamos a la pantalla vemos cómo es nuestro producto es un producto metálico tipo acero tipo muy reflectante y otro además que no es reflectante en su parte interior tenemos que entender cómo es nuestro producto uno así podemos ya saber qué tipo de luces vamos a ir metiendo pero cómo lo vamos a componer de dónde vamos a sacar esta idea porque si lo podemos colgar ahí es una linda cadenita sacamos una linda foto se terminó pero darle un estilo más creativo jugar con las sombras jugar con otros tipos de elementos ahí es donde uno tiene que usar la cabecita y ir buscando ok entonces qué es lo que hago por lo general pues muy fácil veamos aquí voy en pinterest por ejemplo voy buscando cosas para joyas para tener ideas ok no hace falta copiar lo que hacen otros pero sí tener ideas ver cómo salen unas sombras cómo podemos combinar elementos cómo podemos combinar fondos como cómo podemos combinar en la base etcétera 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 de ahí y se puede salir alguna idea y de hecho yo lo que hago es poner una idea como la quiero esto es una porquería vamos ok pero a mí me ayudó a decir ok quiero esto que viene así quiero que la luz venga de este lado que yo de este lado y que tenga esto entonces de allí empiezo a buscar en el set ustedes lo verán y dicen pues vaya que hay aquí no hay un gran que un pedazo de plexiglas pero vamos a ir viendo las luces cómo van a ir afectando las cosas que tenemos en nuestro nuestra composición para dar el efecto deseado o buscado bueno le explico él el equipamiento como siempre yo tengo mi canon 6 de más 2 canos macro 100 milímetros luces de godox disparador de godox todos los links se los dejo en la descripción por si están interesados y vamos a ir viendo qué es lo que hace en cada luz pues vamos a las luces es un set de tres luces primero vamos con la luz principal vamos a ir apagando las otras y vamos a ir una a una viendo lo que hace ok ahora están todas apagadas está solo esta ok acá hay un poquito de trampa porque ya hice todos tuve experimentos etcétera pero vamos a ver porque hay cierto tipo de cosas vamos a realizar la primer foto vamos a capturar en tethered como verán aquí ya hay muchas fotos y vamos con la primer ok como verán aquí la foto no se ve absolutamente nada de esto pero se ve la luz de cómo va a entrar y como está generando las sombras ahora vamos a agregar una segunda luz de relleno que es la que ya nos va a estar iluminando el set ok con la segunda foto y ahí está ya estamos teniendo la idea de cómo va a ir siendo nuestro set vamos ahora con la tercera y después le voy a dar algunos trucos y ahí están las tres este es el resultado que obtenemos la luz que nos entra desde atrás parado por esta barrera que nos da una como una composición que sigue en la curva de nuestra cadena el círculo que nos ilumina nuestros productos nuestro plexiglas con una sombra y después se pueden ir jugando composiciones como por ejemplo si queremos cambiar nuestra luz un poquito más la movemos cambiamos el el plexiglas le damos y que es lo que nos ocurre pues tenemos otro tipo de composición o una luz que entra más directa más enfilada pues esto ya ir jugando y jugando y jugando qué es lo que tengo aquí utilizado a lo que quería hacerle ver es esto porque utilicé está esta barrera aquí digamos de luz este corte de luz así porque como verán lo que quiero es que no me haga luz en esta parte que no me esté dando luz directa en esta parte puede llegar a entrar un poquito de luz indirecta pero lo que va a crear es que si corto la luz de esta parte me va a crear una pequeña sombra aquí abajo y se va a entender que esto está alzado esto es lo que yo le decía aquí mismo es donde se nos da una sombra claro ahora he tocado un poquito las luces habrá que retocarlo otra vez y mover pero estoy a fines prácticos ustedes ya vieron la imagen editada terminada y ya está entendido cómo funciona aquí les voy a dar unos pequeños trucos qué he hecho esto si no lo saben se llama un snut ok es un cono donde podemos ponerle diferentes cosas como por ejemplo colores podemos ponerle un difusor podemos ponerle un honeycomb grid para hacer diferentes efectos pero qué pasa cuando yo lo utilicé la primera vez para esta foto me hacía esto un gran luz no es fea pero no era exactamente lo que yo estaba buscando quería darle otro tipo de más enfocado más cerrado que es lo que tuve que hacer pues ponerme a inventar cosas y lo que hice fue cortar un pedacito de cartón en este caso negro lo que hice fue reducir un poco el interior y de esa manera reduje el la cantidad de luz que sale por el snut he probado también con otros bueno esto es mi lío cuando trabajo normalmente a ver dónde está el otro había creado uno más pequeñito dije lo voy a hacer pero crea un efecto beauty dish o sea en el centro o oscuro y a los extremos con luz a ver se lo voy a mostrar esto es un pequeño tipo son tips and tricks y como uno va llegando al resultado deseado o no porque prueba y error esto es lo que crea un efecto contrario a lo que quería yo quería una luz yo lo que quería era una luz aquí muy fuerte blanca y esto que desaparezca pues hizo lo contrario el resto fueron jugar un poquitito con el difusor le he quitado el snut porque porque la parte superior no sale en negro como verán aquí bueno vamos a poner una foto anterior no sale en negro pero en realidad es metal tendría que ser como blanco pero al mismo tiempo se tiene que ver que es un reflejo y no que es blanco tiene que ser reflejo como metálico entonces vamos a ponerle un difusor puse el difusor aquí mismo y fui probando ok bueno vamos a darle algunos algunos toques para que veamos lo que hace boom ahí lo que tenemos esto es lo que yo decía aquí ya tenemos un brillo en esta parte aquí ya tenemos el brillo que estamos buscando pasamos de esta imagen bueno de esta no de esta imagen a esta imagen que después haremos photoshop y compone 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 como se dice compone en español foto montaje ok y después haremos un foto montaje con utilizando las partes que más nos interesan de cada toma que hemos hecho y he probado diferentes ángulos para ver lo que me iluminaba si me iluminaba los costados de la equis del colgante del pendiente tienen unos brillantes bueno yo esto ya la determinado digamos la composición aquí tenemos todo entonces lo que voy a hacer después voy a mostrar lo que es esto porque esto tiene dos partes yo elegí una porque esta es bastante fácil digamos de hacer no es fácil pero es fácil porque todo tiene un mismo de la misma manera es brillante solamente le haremos hacer brillar más los extras pero esta era más interesante de hacer como fotografía porque tenía este esta cruz en negro y aquí tenía estos brillantitos aquí entonces para mí fue un desafío hacerlo y esto fue el resultado de una idea iremos a photoshop compondremos la imagen como pondremos de imagen y este es el resultado que ustedes ya han visto antes que yo porque yo todavía ahora no la he editado pero ustedes ya la vieron antes que yo la parte que más le puedo aconsejar es aprendan primero iluminación ok en los efectos que hacen la luz como reflejan en un producto como pasan a través de un cristal ok como veamos refleja a través de un vidrio y pasa y como golpea les voy a explicar les voy a hacer unos tutoriales les voy a hacer unos tutoriales de esto para que aprendan cómo golpea la luz y refleja en los cristales y dependiendo de qué tipo de modificador de luz vamos a ir teniendo ok les parece bien pues like subscribe y igual a lo que sea venga adiós aunque esto tiene que poner